Un gusto para mí aquí en Ideas de Negocios, este canal digital especializado en noticias financieras, empresas y negocios, tener una entrevista con una de las firmas más relevantes del sector energético y para ello me acompaña hoy Mónica García, quien es parte del equipo directivo y de operaciones, parte del equipo de marketing de operaciones de Shell México. ¿Quién es esta empresa? Ella nos va a hablar de algunos temas interesantes, parte de lo que yo sé de Shell tiene más de 60 años aquí, el país más de 100 en todo el mundo y bueno, la verdad es que tenemos una empresa de renombre que nos puede hablar de varios temas, lanzamiento de loto y algunas alianzas, pues quiero recibir con muchísimo gusto a su directiva Mónica García. ¿Cómo estamos Mónica? Muy buenas tardes, ¿me escuchas bien? Muy buenas tardes. Oye, bienvenida a Ideas de Negocios, un gustazo tenerte por aquí para platicar, no solo de lo que está haciendo Shell, para empezar un poco a conocer más de ustedes. ¿Quiénes son? ¿Cuánto tienen en México? ¿Cuántos empleos? Un poco el contexto Mónica, ¿cómo ves si comenzamos por ahí? Claro que sí Miguel, si quieres te platico un poco, estabas dando la introducción, te agradezco nuevamente tenerme en tu programa y poder llegar a tu audiencia. Shell es una compañía anglo-holandesa, Shell estuvo fundada en 1907 y creo muy relevante platicarte que desde ese momento hasta hoy contamos con casi 44 mil estaciones de servicio, tenemos presencia en 80 países y obviamente esta presencia y todo el tema del combustible nos permite ser hoy la petrolera más grande del mundo. Para darte un dato que a mí cada vez que escucho la verdad me parece súper, todavía me impresiona muchísimo, es que cada día más de 500 mil especialistas de servicio a Shell atienden a 30 millones de clientes en todo el mundo. Esto es un poco de contexto a nivel global de la compañía, nosotros participamos en toda la cadena de valor, en México particularmente tenemos más de 60 años de presencia y bueno, hoy como sabes después de la reforma, cuando se abre el mercado contamos con 200, un poco más de 230 estaciones de servicio y ya tenemos presencia en 17 estados, Miguel, como Guanajuato, Puebla, Jalisco, Ciudad de México, Hidalgo, Coahuila, Michoacán, entre varias otras. Interesante lo que me estás planteando, algunos datos muy buenos en México, 230 estaciones de servicio, 17 estados, bueno, atienden a nivel global, si apunté bien, 30 millones de clientes, ¿es correcto, Mónica? Es correcto, Miguel. Tenemos más de 500 mil especialistas, que es como nosotros conocemos a las personas que ponen la gasolina. Muy bien, pues permíteme agradecerle a la gente que te está dando la bienvenida, veo que aquí está Alex Moreno, María de los Ángeles, Aby, Bill, Michelle, pues veo más de varias personas, más de 30, aquí Alma Flores nos dice y ya está compartiendo la transmisión, Gaby Medina, AVE, estudio de comunicación presente, pues gracias a todos los que nos ven. Mónica, ¿qué ha hecho a Shell exitosa en el mercado? ¿Por qué ha destacado? ¿Por qué lo ubicamos? ¿Y por qué su trascendencia en el mercado? Claro que sí, Miguel, te cuento. Yo creo que una de las cosas fundamentales que nos diferencian de las demás marcas a nivel mundial y que nos ha permitido colocarnos donde estamos hoy, sin duda es la diferencia en el servicio que tenemos en nuestras estaciones. Obviamente también la calidad del producto que es diferente, pero si quieres te platico un poco más de lo que hacemos en el tema de servicio. Nosotros tenemos unas promesas para el consumidor que intentamos alinear a nivel mundial, invertimos mucho dinero en que esta experiencia sea diferenciada y se repita a cualquier estación de Shell a la que tú vayas a cargar gasolina. Estas promesas cobran mucha importancia porque al final nuestro consumidor se va volviendo mucho más exigente, mucho más preparado y obviamente empieza a entender cuál es la diferencia entre entrar a una estación donde tienes baños limpios, donde tienes siempre está bien iluminada, donde además siempre te van a recibir con una sonrisa, te van a preguntar cómo estás, te van a hablar de promociones exclusivas en el punto de venta para que tú puedas participar, por ejemplo, en respondernos una encuesta de servicio, encuestas que nosotros recibimos y revisamos semanalmente para poder entender y darle esta retroalimentación para mejorar. Entonces, a mí me parece que es sumamente relevante lo que hemos hecho en el mercado mexicano, además de nivel mundial, por supuesto, y creo que hoy los consumidores lo empiezan a entender. Por otro lado, Miguel, también sin duda la diferenciación principal es nuestro producto. Nosotros tenemos el producto de la más alta calidad. Nuestra gasolina premium, por ejemplo, para darte un dato, comparte el 99% de la formulación del producto con el que corren Ferrari en todas las carreras. Como sabes, nosotros tenemos una alianza que ha sido de las más largas a nivel mundial con ellos y el estar trabajando en innovación y tener científicos desarrollando el producto para que pueda llegar a nuestros consumidores, ayudándoles, por ejemplo, a combatir la suciedad del motor, lo cual permite un mejor rendimiento, a darte una protección contra la corrosión de tu motor, creando una película sobre las superficies metálicas para evitar que se corroa. También te ayuda para el desgaste y reduce la fricción. Todo esto traducido en que vas a tener mayor rendimiento y evidentemente va a cuidar tu coche. Excelente, excelente y gracias por darnos todo este contexto, esta información, Mónica. Y ahora quisiera preguntarle a la audiencia, ¿ustedes conocen la marca Shell? ¿Ustedes sabían estos datos? Pónganme, por favor, si la conocía, no conocía estos datos o si los conocía. Y bueno, ahora sí, ¿qué noticias está dando Shell? Yo tengo por ahí información de algunos lanzamientos, de alianzas. ¿Qué viene para 2021? ¿Qué está en tendencia dentro y fuera de la compañía, Mónica? Gracias, Miguel. Pues mira, estamos lanzando, lanzamos el 10 de diciembre dos temas importantísimos. Uno, una alianza con uno de los patrocinadores oficiales de la competición española en México, que es La Liga. Nosotros creamos esta alianza por tres temporadas. Miguel, después de acompañar el crecimiento de los deportes de motor desde 1930, entramos a esta alianza como nuestro más alto compromiso de la marca para seguir transformando la experiencia del consumidor. Tú debes saber mejor que yo que nosotros somos un país muy futbolista y creemos que esto nos va a brindar tanto a nosotros como a los consumidores una experiencia más cada vez que vayan a cargar gasolina Shell. Esta alianza lo que nos permite, además de poder llegar a todos los usuarios o todos los seguidores también que tiene ya La Liga como base, nos permite tener premios, Miguel, que nosotros vamos a estar dando vía nuestro programa promocional Loto Shell, que también lanzamos el 10 de diciembre y que ya está corriendo en todas nuestras estaciones. Muy rápido, para no entrar en tecnicismos, te platico rápidamente cómo funciona. Invitamos a toda tu audiencia a que la descarguen. Se puede descargar tanto en Android como en Apple Store. Tú descargas la aplicación que se llama Loto Shell. Esta aplicación, una vez que tú vas a cargar a una de nuestras estaciones, puedes cargar 10 litros ya sea de B-Power o de Super, que es nuestra gasolina regular. Nosotros te vamos a poner sellos en esta aplicación y cuando tú juntes dos sellos rojos, obtienes dos raspaditos. Cuando obtienes dos sellos amarillos, obtienes un raspadito si cargas súper. Tú todo esto es digital, lo haces en tu teléfono, contestas una trivia súper rápida de preguntas de la marca o de Ferrari o de La Liga y esto te permite ganar premios desde cargas de combustible gratis, cambio de aceite y obviamente premios de La Liga como balones autografiados, playeras de equipos de España y nuestro premio estrella, que es la oportunidad de poder ir al clásico Real Madrid-Barcelona a España. ¿Qué es lo que te gusta de la compañía? O sea, dependiendo de las cargas que tengamos, ahí van a aparecernos digitalmente estos famosos raspaditos como dinámicas, ¿verdad?, para los usuarios y de ahí vienen los premios, Mónica, cargas de combustible, este premio que nos dices, el clásico, en fin. ¿Entendí bien o qué me dirías? Entendiste perfectamente bien, Miguel, pero de todas maneras, si tu audiencia tuviera dudas, pueden perfectamente bien consultarlas en nuestras redes sociales, en Instagram estamos como arroba shell-mexico, nuestra página es www.shell.mx, bueno, .com.mx, y pueden consultar ahí cualquier duda que tengan, nosotros estamos pendientes para responderles. No sé si alcanzas a ver, pero un poco, esto es como se ve nuestra aplicación, y es Lotto, L-O-T-T-O, Lotto Shell. Lotto Shell, excelente, permíteme Mónica, nada más leer ahora lo que nos está diciendo la audiencia, que la veo muy interesada en Shell, voy a leer, saben que tratamos de leer todos sus comunicados de una manera ágil, y nos dice, voy a comenzar con, permítanme, bueno, gracias Diego LS por estar aquí, Heidi, gracias también a Vivil, perdónenme, dice Alex Moreno, hola Mónica, Diana Villegas de Estafeta, hola Mónica, Shell, super empresa, David Aguilar también nos manda saludos, Alma Flores, hola Mónica, nos dice Gaby Medina, Pedro Varela, dice, padrísimo escuchar a Shell, KMS desde Facebook, nos dice, hola Mónica, mucho éxito, Julio Carvajo, dice, saludos desde España, saludos estimado Julio, Josefina, saludos Mónica, Michelle, dice, no conocía esos datos, muy interesantes, Pedro Varela, no conocía los datos, pero es bueno saber en qué se diferencia contra una gasolinera tradicional, Alma Flores dice, sí conocemos esas gasolinas, y aquí en Los Ángeles la usamos, es muy buena, Mike Camarena dice, es una pregunta Mónica, ¿importan el 100% de toda la gasolina que venden en México, y la revenden, y revenden solamente la de Pemex, o cómo es? Michelle dice, qué padrísimos premios, Alma Flores también, que le gusta la idea de Loto, Silvia Sierra dice, qué buena dinámica la de Shell, y bueno, ya le están bajando la aplicación Alma Flores, gracias. Pues algunas preguntas, Mónica, ¿qué les dirías sobre el tema de la gasolina, las diferenciadores en cuanto a otras gasolineras, ¿qué les dirías a la audiencia? Gracias, gracias a todos por estar pendientes, por sus comentarios y preguntas. A la pregunta de Mike, te comento, no estamos todavía suministrando el 100% de nuestras estaciones, nosotros ya suministramos nuestro propio combustible desde San José y Turbide a la mayor parte de nuestra red, nosotros tenemos más de 70 estaciones en Bajío distribuidas, y por supuesto que es una de nuestras ambiciones para este año, el poder hacerlo al 100%, creo que es muy importante recalcar que la gasolina que nosotros tenemos a nuestras estaciones no es gasolina tradicional, tiene nuestros aditivos, por lo cual, aún cuando no es importada, o la traemos directamente de Houston o de algún otro lugar, esa gasolina es 100% Shell, porque tiene nuestros aditivos, y eso permite responder a las cuatro características que yo les hablaba un poco antes, para que tenga mayor rendimiento. Muy bien, yo te preguntaría, para cerrar un poco esta entrevista, Mónica, ¿qué piensan del mercado mexicano? Estamos frente a uno de los momentos más retadores, no solo en México, sino a nivel global, ¿cuál es la perspectiva de una empresa como Shell sobre la economía mexicana, si seguirán apostándonos en México, si seguirán invirtiendo, y cómo están sus planes a mediano y largo plazo? Pues mira, Miguel, lo que yo te diría es que México es, nosotros sabemos que es el quinto consumidor de gasolina en el mundo, y sabemos que esta demanda seguirá creciendo sostenidamente por los próximos años. Al ser un mercado prioritario para la marca a nivel global, junto con, por ejemplo, China, India, Rusia o Brasil, definitivamente y sin lugar a dudas, es un mercado en el que vamos a seguir apostando, en el que vamos a seguir invirtiendo. Entendemos perfectamente bien que las condiciones de mercado van a cambiar, que el consumidor, como lo platicamos hace un rato, busca una diferenciación y una gasolina, un combustible de mucha mayor calidad, y nosotros apostamos a que, tanto en nuestro país como en otros países, siempre la apuesta del gobierno sea a favor del consumidor, y por ello seguiremos teniendo presencia aquí y creciendo agresivamente, Miguel. Muy bien, pues una apuesta de una empresa como ustedes por México creo que da una perspectiva interesante de, al menos, estabilidad dentro de toda esta turbulencia. Gracias, Mónica García, parte del equipo directivo de Shell México. Te mando un fuerte abrazo y gracias de verdad por compartirnos todos estos mensajes y a la audiencia también por estar aquí con nosotros. Gracias, Mónica, y buena tarde. Gracias, Mónica.